si les gusta como las cosas de cocina también yo preparo de vez en cuando mis cositas grasas pero las preparo yo no me gusta andar comiendo afuera aquí ya las tengo fritas con formayo dentro, se llaman chilaquilas salvadoreñas aquí le echo el jugo que preparé, chile verde aquí la dejo hervir un poquito porque ya está todo cocido solo es para que agarren el sabor al jugo, miren, miren que rica con formayo, queso mozzarella, disculpenme, se me sale el italiano porque a mi familia no les gusta hablar, son italianos, entienden el español pero no les gusta hablar mi hijo y mi marido bueno, se lo digo, si les gusta chilaquila salvadoreña yo como ahorita no puedo hacer ejercicio estoy cocinando, hagamos siempre algo para la ansia la mente siempre ocupada besos y abrazos y like, 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 por favor, para que este canal crezca a mis mascotas también que Dios me los bendiga